¡Uepa! ¿Pero qué sabor? ¿Qué sabor? ¿No que no? ¡Cañacero! ¡Pa' que respete! Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto Tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Samael Mendoza Mi hermanito En mí ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Que lloras por mí Tanto amor Y solo te queda Y solo te queda Licenciada Licenciada Yo me pregunto Yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras por mí Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto Tanto amor Y solo te queda Y solo te queda El hablar de mí Y así lo gozan Y así lo gozan En la Federal Y Peñón de los Baños Por eso pero Guillermo López Pozos Remache Reviar Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo No